Mire, mire ese puntito. Esto no es Vietnam, esto no es una guerra. Ese puntito, todavía usted no se da cuenta lo que es. Mírelo ahora. Parece un avión que viene a bombardear, ¿no? Y en realidad es un avión hidrante. Esto que va a ver usted está ocurriendo en este momento, en la zona de Rosario. Alguna vez hemos hablado de la quema de pastizales acá en nuestra zona, detrás del Walmart, que ha provocado tantos problemas, pero esto ya no es un problema. Esto ya es un riesgo para la ciudadanía. Mire, ahí en ese momento se suben los camarógrafos, el equipo periodístico, para tomar las imágenes, con todo el riesgo que eso significa, ¿no? Esto ya es un problema de Estado y un problema grave, al cual todavía no le pueden encontrar una solución. Así están trabajando en la zona de Islas, en Rosario, para poder combatir los focos de incendios. El viernes pasado hubo una reunión inédita, una mesa de trabajo, en Rosario se hizo esto, con funcionarios de Nación de la provincia de Santa Fe y de la provincia de Entre los Ríos, y aparte con gente del municipio de Rosario, para tratar de resolver esta problemática de la quema de pastizales en la zona de Islas. Se firmó un acuerdo de cese de quema de pastizales por 90 días. Ahora, claro, se pueden firmar 20.000 papelitos, pero el problema es la gente que prende fuego. Muchos se preguntan por qué prende fuego la gente. Bueno, hay varias razones. Muchas veces prenden, por ejemplo, para quemar basura, pero la mayoría de las veces prenden para que se quemen los pastizales viejos y vuelvan a crecer los buenos pastizales. ¿Para qué? Para darle alimento a los animales. Que crezcan mejores pastos. Por eso queman en la zona de Islas. Pero, ¿cuál es el problema? Primero, que está prohibido. Segundo, que generan focos de incendio tremendamente grandes. Y de hecho, miren, hoy, 47 brigadistas estuvieron trabajando allí con todo lo que eso implica, con los riesgos que implican, con el gasto para el Estado. Ustedes se imaginan lo que es eso, o sea, el gasto que provoca. Y esto viene de hace varios días ya. Pero hoy particularmente, por ejemplo, estuvieron trabajando allí y quedan dos focos activos y focos importantes. Uno, y esto de paso hay que tenerlo en cuenta, en el puente al norte, al norte del puente Rosario Victoria y otro a la altura de Villa Constitución. Esos dos focos están activos. Con los daños que provocan a la salud de la gente, el humo permanente, más allá del peligro para los automovilistas y demás. Y no lo pueden controlar, no hay manera. Es más, un funcionario en declaraciones a un medio afirmó que recrudecieron, sobre todo este fin de semana, casi como una provocación a las autoridades. La verdad es que el avión hidrante vio gente que estaba prendiéndole fuego a los pastos como una provocación incluso al Estado. ¿Cómo será de grave el problema? Que el propio ministro de Ambiente de la Nación estuvo sobrevolando la zona, hoy, eh, hoy, con la ministra, con su par de la provincia. Estamos en la localidad de Alvear, viendo todo el operativo que se viene llevando a cabo desde el Estado Nacional como el provincial, con el tema de las quemas de las islas de nuestra provincia, frente a la localidad de Rosario y toda el área metropolitana. Bueno, obviamente están todas las naves que están siendo ocupadas para esto, junto con los brigadistas que en este momento están en la isla. Pero la problemática creo que tiene un fondo que nos preocupa muchísimo, por eso nos acompaña Juan Cabán Díez en esto, y es ver realmente cómo vamos a solucionarlo de fondo. No solamente con las denuncias que se vienen realizando, no solamente en la localidad de Rosario, sino de varias localidades vecinas, como es San Lorenzo y Arroyo Seco, y las denuncias que se vienen efectuando desde otros lugares, como por ejemplo Prefectura, sino que ver realmente y plantearnos cuál va a ser el uso que le vamos a dar a este patrimonio que tenemos, que son nuestras islas y que están siendo afectadas y que hace muchos años que esto sucede, hoy obviamente que se agrava por la bajante extraordinaria que tiene el río y por la sequía, pero es una práctica que la tenemos no solamente de cuestionar, sino que tenemos que ver cómo la podemos replantear y que si realmente hay que darle un uso a este espacio, a estos humedales, a este ecosistema, sea siempre preservándolo y no arruinándolo como lo que estamos viviendo todos los días y aparte por la cuestión de salud que viene padeciendo las localidades que están frente al río y que en este esquema de pandemia todos sabemos que es perjudicial. Tenemos la firme y fuerte voluntad de que esto no suceda más. Lamentablemente esto se repite durante muchos años, hace muchos años, y en los últimos días, las últimas semanas, hemos tenido una mayor cantidad, una intensiva quema por parte de productores, por parte de dueños y la verdad es que esto no puede suceder porque obviamente en la situación en la que nos encontramos, además hay que sumarle este humo permanente que complica la vida, sobre todo todas aquellas personas que tienen dificultades respiratorias, así que nuestra firme voluntad es, bueno, no solamente combatir y apagar, como lo estamos haciendo con dos aviones hidrantes, con un helicóptero de prefectura, un helicóptero de policía federal que llega en las próximas horas, con brigadistas, tenemos 30 brigadistas de parques nacionales, obviamente la gente del Ministerio de Seguridad, que es la que tiene la responsabilidad sobre el manejo del fuego, pero evidentemente es un tema ambiental, por eso los brigadistas, las fuerzas de seguridad están acá presentes, juntos con el gobierno de la provincia de Santa Fe, también los brigadistas de Entre Ríos, pero necesitamos mayor voluntad, mayor voluntad y ahínco en poder detectar quiénes son los dueños, nombre y apellido de las personas responsables de esto, nos vamos a presentar, yo como Ministro de Ambiente de la Nación voy a presentar a la Justicia, voy a solicitar en el escrito que todo el gasto que se ha llevado a cabo por parte del gobierno nacional en el combate de este fuego irracional sea computado a los dueños de los campos que se han hecho las quemas, vamos a pedir también que esto finalmente termine y podamos tener otros temas a ocuparnos y no específicamente. El humo es denso y el trabajo de los rescatistas no cesa, son oriundos de Entre Ríos y este mediodía coordinaban acciones para sofocar el fuego en la isla. Es una herramienta para hacer limpieza, para que el fuego no avance, para hacer una pared limpia, para que el fuego no avance. Claro, se hace como una especie, claro, de surco, ¿eh? Sí, digamos, una línea de cortafuegos, o algunos lo conocen como paredes también, digamos, es limpiar hasta que quede la tierra para que no siga pasando el fuego. Todo esto es fuego, ¿no? Claro, entonces decimos, claro, ¿qué es lo que hacen ustedes para frenarlo? Una línea limpia de este ancho, vamos a poner, para que el fuego no avance. Ajá, o sea, ahí se deja solo tierra, como una especie de canaleta. Ajá, todo limpio. Ese es el trabajo de la herramienta que vamos a ocupar ahora. Dos cuadrillas entre rianas se dividían el trabajo por tierra y en el centro de operaciones se alistaban los bomberos voluntarios de la provincia vecina. Nosotros estamos esperando órdenes para subir al helicóptero y, bueno, ahí encomendarnos lo que va a ser la tarea de trabajo en la parte de dos cuadrillas de dos brigadas que perteneciente a Entre Ríos, ¿no? ¿Cuántos brigadistas suben por cada una de las tandas al helicóptero que los dejan en las islas? Siete, siete brigadistas y con un a cargo que vendría a ser un jefe de operación. ¿Cómo le han dicho que tienen planeado, ¿no?, para una vez que desciendan sobre las islas, lo que es concretamente la extinguir, ¿no?, estos focos ignios. Sí, nosotros una vez que llegamos evaluamos la situación y, bueno, de ahí comenzamos los trabajos de tarea debido al trabajo que nos designen desde el comando del centro de operaciones. El equipo contaba también con Anabella Peralta, la única mujer que salía este mediodía rumbo a la isla. Y estas son las recomendaciones que los coordinadores les brindan a los brigadistas. Sobre todo la seguridad, por supuesto, y ahora con el tema del protocolo por el COVID, por supuesto tener todos los medios, los tapabocas, ¿no es cierto?, mantenernos la distancia y, bueno, cuidarnos sobre todo y trabajar en conjunto y bien. Aproximadamente hay unos 40 focos. Muchos detalles nos dan ahora, sino apenas nosotros descendamos, los referentes nos van a decir bien cuál es nuestra tarea, pero aproximadamente esa cantidad. ¡Gracias!